Hola, soy Mary. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Soy Mary, estoy aquí para ajustaros un poquito el rollo. Y como ni lo conocéis, yo siempre intento decir cositas de mí. Lo más típico que siempre digo es que me gusta la pizza, los videojuegos y los macos. Luego podría viajar, si no me gustan los caballos, me gustan los cabellos, me gustan los cabellos, me gustan los cabellos. ¿En lo laboral? ¡Piun! ¡Uy! ¡Tobre piun! Vale, ahora mismo trabajo de jefe de experiencia de usuario de diseño de producto. No estoy en inglés, porque no me he comprado, yo siempre tengo que poner de contrato. En una startup que se llama Housel. Acaba de decir Elena, we are hiring, pues we are hiring, buscando los trucos, gracias. Y como soy súper, 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 súper vieja, pues he trabajado en muchísimos sitios. He trabajado en Telefónica, en el proyecto de Firefox OS, he trabajado en BQ, trabajé empresanitos. He trabajado en BQ, he trabajado en videojuegos, he sido diez años freelance. Y, sobre todo, si no quiero, se aprende un poquito a presentar. Y luego encima está aquí el hello on show, Marius, porque me conoceréis de algún que otra charla que he podido dar. ¡Ojo! Y como he dado muchas charlas, yo tengo el maravilloso don de que pasen cosas en mis charlas. Como por ejemplo en el TechFest del año pasado. Bueno, a partir de todos los problemas que voy a ver hoy, creo que se vea más o menos bien, creo que no. Creo que no, quería decir, creo que sí, pero está muy bien, ¿no? Porque el año pasado en el TechFest empezaron con bastantes retrasos. Yo, justo después de la came out, me pidieron que acortara, que acortara. Oye, que no está la presentación descargada, porque en el traco no se vea que está descargada. Me dicen, voy a romper las slides, a borrar las slides. Y cuando me gire, justo en ese momento es cuando vi que no tenía las tipografías cargadas. En ese momento me di cuenta no solamente de eso, sino que no siquiera sabía qué slides había borrado. La podéis ver y se me nota un poco al principio, la voz de... estoy muriéndome. Otro problemita más que hubo es que no me pude mover del lado del ordenador porque se les olvidó dejarme el mando. No, 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 no. En Youtube tengo dos datos que no me han llegado a mantener, por favor. No le digo mucho, pero... Y lo siguiente me presento. Y ya, no. ¿Qué pasó? Estuyo en la cómic. En teoría la sala me dijeron... Me dijeron. Lo juro. Lo viés luego siete veces en el mail que iba con HDMI, pero no funcionaba ningún HDMI. No funcionaba mi adaptador, no funcionaba ninguno de los adaptadores que trajeron, no funcionaba el adaptador en otro portátil, que no me acuerdo exactamente quién acercó, no funcionaba en un portátil de la organización, no funcionaba el chico este de Google y que mide, y ya que sale el actor que sacó su portátil, que tenía adaptador VGA, se pude dar la charla. Y esos fueron 18 minutos de la gente sentada y de ese minuto por el tiempo. Y vamos a sumar ese punto. Yo esa mañana estaba vomitando. Salí de dar la charla, si estuvisteis en la cómica, además todo el día palomitas. Y la fui otra vez a vomitar. Y mi charla tenía vídeos. Me gusta bastante usar vídeos en las charlas, pero porque a mí me relajo un poquito de hablar mientras se miente, porque siempre son vídeos no tiempos. Vale, estaba el proyecto metido por VGA, no hay vídeo, me he pastidiado dos minutos de charla. Y luego en el momento técnico de hacer la cosa. Y luego en el momento técnico, eso es súper guay. Yo empezaba a contar, decía, vale, estas son de Francisco, ¿quiénes eran? ¿Eres un héroe científico? Bueno, que sí, que es un héroe científico, que trabaja en la universidad, Pelito Pano, Barbita, sus libros, sí, ¿quiénes? No, 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 me acordé una semana después, yo no soy un héroe científico, por favor. Pero como nada más, ahí vamos en Lola. Como no somos Lola, Flora, y no podemos parar porque hemos perdido el pendiente. Tenemos que buscar o pensar qué puede pasar si llega muerte. Y tenemos el problema de la charla. ¿Por qué equivocaste eso? Porque le diga, se puede esmorzar en el escenario. ¿Por qué, sirán, se puede dar la hostia padre en el escenario? Incluso harían una grande. Eh, pero que también Halo Switch. Perdón, pero mira la de Halo Switch. Es un caráculo. Les hace profesionales de lo que son, del espectáculo, que posiblemente se levanten y dicen, son más bobón. Y ahí van los trucos. Lo primero es que nunca vas a parecer tan nerviosa como lo pareces. Es decir, no lo veis, no sé, no lo veis, no lo veis. Aquí sois vosotros los depredadores en este caso, y no veis todo lo nerviosa que yo pude estar. Para ellos, claro, esperad que yo vengo después de finales, a pedazo de charla que ella ya tiene practicada, y yo esta me voy a montar una semana TEDxFest por medio incluido. Ojo, yo voy a cuidaros. Pero la gente no sabe lo nerviosa que yo pude estar. Y no va a parecer la nerviosaxis TEDxFest. Ya empieza aquí la fiesta de los GIFs. O sea, ya lo saben. Cuando abre tu charla piensan claramente que eres experto en lo que estás contando. Por eso van a la charla. A veces, comilla, la gente va a ver, tal vez no simplemente por el nombre, pero normalmente es que se pone el título en la sinopsis. ¡Ay! Pues que no hago la pinta. Dos, tienes que lo hagas bien. O sea, vale, sí, está el típico tonto que va ahí para hacerse el listo. He dicho tonto, con O, suele ser tonto. Pero normalmente la gente quiere ver una buena charla. Y piensa algo. Y luego tres. A no sé que lo digas, no saben cuando comentes un error. Es decir, John and Women Techmakers, de esta goza, si me he dicho estas frases son de un neurocientífico, y me hubiera callado el boco, en vez de decir, Dios mío, me trajo la reina, ¿quién coño es este señor? Nadie me hubiera notado lo diferente. Así que, ¿los errores? Sí, 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 sí. Claro. Pero, prepárate bien. Es decir, si tú tienes el concepto muy bien preparado, no pasa nada porque puedes improvisar. Yo, si ves la de un internet que es de esta goza, realmente no pasa mucho más porque seguí soltando un rollo. De hecho, en esa charla, básicamente la improvisé. ¿Por qué? Porque ocurrió una hecatombe, como siempre en mi vida. Ya me había comprometido y me parecía muy feo cancelar. Entonces, yo tenía las slides seleccionadas porque las chicas de otra hora las piden Clashman de Sanders, pero no he pensado eso de que la medida y el futuro tenía tiempo para prepararme. Llegó el momento y la medida y el futuro no había tenido tiempo. De todo lo que voy a hablar, pues tengo la idea clara, más o menos por los conceptos, porque voy a soltar el rollo. Ayer le interesa. Me molesta tu presentación, pero no tu presentación, tu presentación de Google o tu PowerPoint, no. El cómo te saludas, cómo te presentas a la gente. Esa tontería de digo tres cosas que me gustan sobre... Bueno, por favor, también. Bueno, hacer tres cosas que me gustan a mí me salen. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento mi gente no tiene que pensar. Así que me da el chute. Tres saltitos y tres respiraciones profundas. Joder, cómo me vuelan los pies. El rato está respirando, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Los tres saltitos por qué? Bueno, tres saltitos y era un poco de energía. En ese momento todos estamos nerviosos, pues haces un poco buf y liberas energía. ¿Por qué respiraciones profundas? Porque en ese momento estás metiendo un mogollón de oxígeno en el cerebro. Oxígeno, piensas, chin-pun, todo para nada. Sonríe, joder. Que no parezca que lo estás pasando muy mal. Aparte de por qué si tú sonríes te encuentras mejor, cuando estás dando una charla y sonríes, la gente empatiza. Aquí podría meter, os repito, las neuronas en espejo, la empatía de los humanos y neurociencia, pero que no fueron lentas, pero son reídos. Los lentas son reídos. Las seis P's en inglés, sí, son seis P's y una P en braguitas. No podía rematar las que... No, no me decías a ninguno, aquí empezó la crisis de los GIFs. Proper preparation and practice prevent from full performance. Es decir, si te preparas y si practicas, lo vas a hacer bien. Da igual lo que ocurra. Da igual que se explique el proyecto porque sabes lo que tienes que contar. Da igual que se te olvide un trozo, porque realmente sabes lo que tienes en la cabeza. Sabes el rollo, sabes de lo que vas a hablar. Y uno, cambia tu mindset. ¿Cambia tu mindset? Vale. Espérate, no te doy algo. Eso me ha pasado por ponerlo en inglés, así, el mindset. Porque no sabía de tu sonido, había mucho texto y lo olvidé. Vale, esto es lo que decimos. La gente está, para ver, no te pongas... No le interesó lo que dice a nadie y esto es que estoy... ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me he metido en esto? Mi charla no le va a interesar a nadie. Joder, sí, están ahí porque les interesa. No pienses. Hazlo. No pienses. Ya está. Tira. Hazlo. No pienses en todo lo que puede salir mal. No pienses en lo que ha pasado que estás. No pienses en... Hostia, me he pintado mucho temprano hasta mañana. Seguro que se me ha corrido el ritmo y estoy hecho un asco. No pienses en que también me ha pasado. En que te has tirado el café antes por todo el vestido. No pienses. Hazlo. Lo llevas preparado. Así que dale para adelante. Y enfréntate a los miedos. Es decir, habrá muchas teorías psicológicas para ello, pero para mí el mejor modo de superar algo es enfrentarme a ellos. Y me dijo, no, mira, a ver, no salgáis de aquí o estoy por un puente con unas miedos dilatadas, porque os he miedo, ¿no? Dentro de los miedos normales. Me da miedo hablar en público. Joder, pues habla en público. ¿Por qué? ¿Y este señor ha hecho esto? Haré todo lo que pueda. Le pongo atrás, ¿eh? Haré todo lo que pueda, si es que es imposible. Y haré todo lo posible, incluso lo imposible, si también lo imposible. Y haré todo lo que pueda. Tómalo. 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 Segundo, nosotros hemos hecho cosa que no existe. Es engañar a los compañeros de mensajes de esperanza. Esta es una gran cantidad. Su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores. Hacen cosas. La primera venta de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Yo tengo que pagar los impuestos y los estoy subiendo. ...del año 2009, año en el que vivimos. Siendo usted el ministro, que es el interior. En las últimas elecciones de la República Cataluña, el resultado entre los partidos... Ha empezado su intervención el señor Rodríguez de R. Rubalcaba. A ver si es capaz de contestar el turno. ...ya ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí. ...creo... ...se falta de los álcaros. Este vídeo de abajo es como un botillo. Si Rajoy ha sido presidente, con esas, todo el mundo puede presentarse. Pero tú qué haces aquí a Margarita. Pero tú por qué quieres de alguna chica. Si la quieres dar, si sabes el mensaje, es que da igual de lo que pasa. Es que, da igual de lo que pasa. Es que, da igual de lo que digo. Estupendo, ¿qué haces? La charla con todo el absolutamente vestido mancha de café. No, no pasa nada, también, siempre en la tienda donde comparte otro vestido. Todo ocurre, todo pasa. Pero si sabéis qué es lo que queréis contar. O sea, si tenéis esa parte segura. Os lo estoy contando porque creo que es un conocimiento que tengo, porque creo que lo puedo aportar y porque espero que os interese. Entonces, con eso, con esa seguridad o con ese punto, creo que lo tenéis todo castigado. Y, es que este le acabo de poner, es una de mis heroínas. Una de mis héroes, una de mis héroes, una de mis héroes, una de mis héroes, una de mis héroes. ¿De verdad? ¿Siempre has tenido mucha frialdad a la hora de gestionar situaciones complicadas en el público o esa base de experiencia y...? Lo que no sé es cómo no me miran encima, ¿no? O sea, no es frialdad, es más un... ¡Ay, mi Cris! Eh... Lo hago. O sea, estamos en las mismas de... Sé lo que quiero contar, ¿vos ha pasado esto? Pues va, venga, ya. Bueno, no es tú de River. Tira para adelante. No puedes hacer otra cosa. Ya estoy... Ya estás aquí. Y eso. Espero que os haya gustado mucho. Al Cris no. Preguntas por aquí. Vale. Eh... Recomendarías... Quiero decir, eh... No sé, algún tipo de gesto corporal... O algo que no recomendarías. No sé si me explico. La postura corporal y todo eso. Hombre, la postura corporal dice bastante, evidentemente. Eh... Lo ha dicho Fina. No, no, vayas así, no te encojas, intentando cogerte. Eh... Tiene que salir un poco natural. Es decir, es ese punto de... Venga, yo vengo aquí, me pongo de pie y os lo cuento. No recomiendo ni lo que recomendar porque yo no hago nada especial. También es cierto que yo luego nunca me he enviado en los vídeos. Porque me da muchísimo una vergüenza. El otro día sí vi en la entrevistilla que me hicieron del texto y me dijeron... Me muevo muchísimo una vergüenza. Pero al final también es un poco... Es lo que soy yo. Es decir, yo doy charlas, lo comparto con la comunidad porque quiero y... Y porque creo que tengo algo que aportar. Si no, no vendría nunca nadie a ver. Aunque no me hagan preguntas. Algo que sí que me he dicho, para mí es importante, ¿vale? Para mucha gente no lo es. Para mí es muy importante cómo estás vestido, cómo adornes la presentación. Pero también es cierto que yo tengo mucha ropa porque me gusta la ropa y porque me gusta los vestidos. Para mí va asociado a ese punto de, más o menos, sonríe. Si has cuidado tu presentación, también has cuidado tu presentación. Entonces, dadle una pensadita de, ostras, pues me voy a poner este tío con estos zapatos. Ahora, que no todo el mundo quiere hacerlo y yo prefiero dar las charlas en vaqueros y las condes. ¿Por qué se va a sentir mejor? No os disfracéis, pero pensad que me vestís. Es muy horrible tirarte el café y dar las charlas en... Porque yo creo que es lo que hubiera hecho. O sea, yo hubiese ido con mi manzada. A ver, estaba el vestido muy mojado. Y estaba incómoda. Pero iba a estar todo el día. Aparte que yo no... Me parece ser muy sencillita. No, no, no. En la estación siempre hay una tienda de ropa, una tira, un algo. Luego es difícil porque encima yo básicamente he visto dañado. Y en el Natura tienen cosas como muy... No negas. Y yo con la chica de por favor tomaría un minuto. Un vestido que me guste y que sea bien, no me oscuro, que lo haga. Sí, ahí está yo con la exigencia, ¿sabes? No, no, no. Si tú vas a estar cómoda con la mancha... Vale. Yo no estaría cómoda. Pero yo sé yo. Luego también... Y mira que es raro, es lo que yo casi siempre tengo que manchar porque tengo problemas al comer o algo, y le pido todo lo que decimos, pero... Y... ¡Pum! ¡A beber! ¡Aplausos!